Las diminutas luces de tu mirar Harán las noches mías luceros son Que alumbren el camino de mi soñar Cántida luz para mi amor De tus pequeñas manos quisiera ser La pequeña caricia que sabe ser De tu voz infantil tener La risa para mi cantar Las diminutas luces de tu mirar Para las noches mías luceros son Que alumbren el camino de mi soñar Cántida luz para mi amor De tus pequeñas manos quisiera ser La pequeña caricia que sabe ser De tu voz infantil tener La chica para mi cantar La chica para mi cantar Es rocío de amanecer Y risa de valentía Pequeña luz de la luz Canto y voz de mi madrigal La chica para mi cantar Y soñar Cántida luz para mi soñar De tus pequeñas manos quisiera ser Pequeña caricia que sabe ser De tu voz infantil tener La chica para mi soñar La chica para mi cantar La chica para mi cantar